por el dinero a los ojos del consumidor modificando su comportamiento de compra en el corto plazo eso es más o menos una especie de resumen de lo que dice un libro escriban lo primero y después nos tomamos unos 5 minutos para construir nuestra propia definición, para entender si se quieren he tratado de graficar que cosa es lo que busca la promoción es un shock